Nacido en 1949 en el seno de una familia adinerada, descendía del presidente decimonónico chileno Aníbal Pinto Garmendia y del último emperador inca Huayna Capac. Pasó sus primeros años en Bélgica, donde su padre se desempeñaba como embajador, y luego en Nueva York. Alumno del Colegio Verbo Divino y luego de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile, se destacó como voluntario laico de la Compañía de Jesús, y siendo el favorito unánime de sus profesores jesuitas, recibió el premio Raúl Iber como el mejor egresado de su carrera. En 1973 viajó a Boston y cursó posgrado en Harvard, financiado en parte con una beca Fulbright, famoso programa de la élite para preparar a jóvenes líderes de todo el planeta. Vivió con su hermano José, un año mayor que él, quien pasaba largas horas en el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de Harvard, escuchando a menudo las disertaciones del todopoderoso secretario de Estado Henry Kissinger, probablemente el gran arquitecto del actual orden global, quien en esa misma época pergeniaba el golpe de Estado contra Allende. Recomiendo nuestro documental viral sobre Kissinger, gran empleado de los Rockefeller, el más completo de Internet. José se convertiría en ministro del régimen, pasando por las carteras de trabajo y minería. Un asunto crucial para los Rockefeller, que básicamente se deshacieron de Allende por desacuerdos en torno a sus explotaciones de cobre. Esto lo relata con lujo de detalles el gran historiador y economista libertario estadounidense Murray Rothbard en Wall Street Guerra y Política Exterior. Allende era un tirano, sin duda, pero en su lugar pusieron a otro. Y con él, ambos hermanos Piñera se constituirían como delincuentes de guante blanco. El caso más destacable es la bochornosa historia del Banco de Talca, una institución financiera centenaria que nació en 1884 y que fue confiscada, es decir, robada a sus legítimos dueños, por el socialista Allende en 1971. En 1975, Pinochet la ensanchó, comprando activos del First National Citibank y mediante una licitación pública amañada, vendió el combo completo a precio de ganga a un grupo de 542 personas, principalmente asociados de un modo u otro con el ejército. Y coordinadas por el abogado Jorge Ovalle Quirós, mano derecha del comandante de las Fuerzas Armadas de Chile, el general Leigh Guzman. Para el año 1978, muchos de los accionistas cedieron sus posiciones al grupo Calaf Contreras, que según una auditoría de Price Waterhouse, realizaron una gestión auténticamente criminal de la empresa, saqueando en forma sistemática a los ahorristas para apalancar artificialmente el crecimiento de las otras firmas del holding, típica depravación producida por la intervención del Estado en asuntos de privados. Básicamente, compraron un banco robado a sus dueños a un precio ridículamente barato y las mayores víctimas fueron los clientes. Lo cierto es que cuando le quitas la empresa a quienes la crearon y manejaron y se la otorgas a un grupo de improvisados, pasan cosas terribles. Y básicamente, los ahorristas del banco de Talca observaron cómo su dinero comenzaba a esfumarse en inversiones absolutamente ridículas que no cerraban por ningún lado. Todo apuntaba a un megacorralito y la superintendencia de bancos e instituciones financieras los instó a presentar un proyecto destinado a ordenar las cuentas. Porque básicamente, el grupo Calaf, que le compró a estos familiares de militares la mayoría de sus acciones, había comenzado a apalancar las otras compañías de su holding con el dinero de la gente que se supone que debían custodiar. Fue entonces cuando uno de los directivos, el ingeniero civil Carlos y Casa Silva sobrino del cardenal de Chile Raúl Silva Enríquez le recomendó a los miembros del grupo controlador a un joven y entusiasta economista formado en los Estados Unidos de absoluta confianza, porque al fin y al cabo era de la familia jesuítica, Sebastián Piñera. Durante dos meses, Piñera desarrolló un extenso informe denominado Diagnóstico de la situación del Banco de Talca incluyendo un plan de trabajo para superar las dificultades y garantizar la solvencia ante sus acreedores. Sus conexiones familiares con el gobierno le permitieron conseguir el visto bueno de la superintendencia bancaria pese a que el proyecto era irrealizable. Como recompensa, este aventurero de 30 años recién cumplidos fue designado gerente general de la firma el 1 de mayo de 1979. El grupo Calab fue honrado en su génesis a partir de la exitosa pastelería La Palma fundada en Talca a fines del siglo XIX por Miguel Palet Raspail, un inmigrante español que más tarde vendería el comercio a su sobrino Esteban Calab. Una rigurosa investigación del sociólogo y economista Patricio Rosas demuestra que tras varias décadas prosperando y creciendo a través del mérito, la segunda generación de los Calab descubrió el atajo del lobby, el cabildeo, utilizar la fuerza sanguinaria del Estado para atropellar a sus competidores y esclavizar a los consumidores en lugar de persuadirlos, como dictan las leyes naturales del mercado libre, que es el único orden espontáneo, pacífico y próspero para la humanidad. Cuando Piñera se convirtió en el niño de sus ojos, el banco de Talca ya controlaba 32 empresas, de las cuales al menos 8 fueron vendidas contra la voluntad de sus dueños y bajo distintas formas de presión política, que en tiempos de una dictadura asesina incluía amenazas de muerte. El caso es que el flamante gerente general solo ganó un poco de tiempo con sus turbias maniobras, pero al final la realidad siempre se impone. La mentira tiene patas cortas. En 1981 el sistema financiero entero de Chile colapsó, precisamente porque las reformas implementadas no tuvieron nada de liberales ni de sensatas, sino que expandieron y consolidaron el corporativismo más abyecto. En detrimento de la libertad económica real de los ciudadanos. 46% del capital de los principales bancos y financieras chilenas recaían en carteras riesgosas. En el caso del banco de Talca se había llegado un delirante 74%. La insolvencia se hizo evidente y el régimen de Pinochet, al borde de la quiebra, no tuvo más opción que decretar la intervención del grupo. En aquel instante se produjo una fuerte pelea entre Sebastián y su hermano José, el ministro. Este último trató de persuadirlo de colaborar con el gobierno. Pero Sebastián estaba desquiciado porque sabía que los interventores terminarían exponiendo sus propios negocios personales con la plata de los ahorristas. Donde no solo ellos habían salido perjudicados, sino también sus propios jefes, los calaf. Ladrón que roba ladrón. Bueno, ya saben cómo dice el refrán. El distanciamiento de ambos, José y Sebastián, se prolongaría durante más de 40 años. Hasta el día de ayer, incluso, su relación se mantuvo distante, fría y por momentos maquiavélica. El supuesto milagro chileno se caía a pedazos. Las políticas monetaristas antiliberales de Milton Friedman, que mostró su peor rostro asesorando a Pinochet, incluían congelar el dólar a 39 pesos, una medida digna de cualquier demagogo izquierdista que fuera el anzuelo perfecto para que empresas y personas se endeudaran en forma irresponsable. Un aciago 2 de noviembre de 1981, los interventores Gonzalo Ruiz Undurraga y Alberto Zaneta ingresaron a las oficinas centrales, y Piñera y su secuace fueron escoltados por los carabineros a la salida. Acababan de quemar, literalmente, de incinerar más de 4.000 documentos sensibles. El liquidador del banco Eugenio Silva interpuso una querella contra los socios responsables, y a Piñera se le imputaron dos delitos graves en calidad de autor. Falsificar balances y desviar fondos, entre otros fines para eludir la fiscalización de la superintendencia y también el control interno de los propios accionistas. Piñera cedió a la fuga, en un caso que recuerda al de Horacio Cartes en Paraguay, o en menor medida al de Aníbal Fernández en la Argentina. Prófugo y con una orden de arresto por fraude en contra del banco de Talca, se escondió durante 24 días en un sótano de 80 metros cuadrados que ordenó construir en tiempo récord, ocultado insólitamente debajo de un pozo de agua en un fundo inhóspito de la región de los ríos. En castellano, un refugio escondido en un campo, que ironía del destino, se ubica apenas a 10 kilómetros del punto del lago Ranco donde Piñera acaba de morir. Sus abogados de aquella época presentaron un recurso de amparo, y la séptima sala de la Corte de Apelaciones lo rechazó por dos votos contra uno. Abundaban las evidencias de que Piñera cometió los delitos imputados, y a su vez se lo había declarado rebelde. No se hablaba ya de riesgo de fuga, porque la fuga estaba en curso, la fuga era un hecho. Dos semanas después, un emisario de Piñera ingresaba con dos valijas de cuero al elitista restaurante LIS de Santiago de Chile, donde hoy funciona Ambrosía, por cierto, muy recomendable. Dos horas después, según el cronista Jorge Molina de la Estafeta, llegaría Rafael Retamal, juez de la Corte Suprema, que junto a sus dos homólogos, firmó un fallo absolutorio para devolverle la libertad al futuro estadista, que había viajado a la capital acurrucado en el baúl de un Subaru, y por supuesto, planeando escapar en avioneta a Mendoza, Argentina, si los planes no salían como esperaba. En 1986, y a partir de su fortuna de muy dudosa procedencia, Piñera fundó Fincard y Bancard, las mayores emisoras de tarjetas de crédito de Chile. Sufrondosos contactos con la elite de Estados Unidos, donde cursó sus estudios universitarios, le advirtieron que las horas del dictador estaban contadas. Piñera entonces comenzó a tejer una profusa red de contactos con los dirigentes políticos de todo el espectro, desde el pinochetismo duro hasta el Partido Comunista Clandestino. En 1988, cuando se celebró el famoso referéndum popular, para definir si Pinochet debía o no continuar en el cargo, Piñera financió generosamente la campaña del no, que se impuso por un 55% de los votos. Su hermano José, en la vereda opuesta, contestó Fuscado, un reportero del Mercurio, mi hermanito es un rufián encorbatado, cuídense de él. Dos abriles después, nuestro protagonista, Sebastián, asumiría su escaño como senador de la República por la circunscripción 8 de Santiago Oriente. Vistiéndose como garante de los intereses de los grandes bancos extranjeros en el país, fue su principal espadachín legislativo. La recompensa no tardaría en llegar. El poderosísimo y oscuro Banco Santander de la mafia española de Los Botín, por cierto del Club Bilderberg, adquirió sus financieras. Y cuatro años más tarde, se haría con su primer paquete accionario en Land Chile. Una helolínea que estatizaba el gobierno, y que de manera extraordinariamente irregular, terminaba en manos de un senador opositor. El cuadro se explica únicamente, a través de los múltiples acuerdos suprepticios de Piñera, y su bloque de aliados, con el presidente democristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle, aliado a comunistas y a socialistas, entre ellos la familia Bachelet, con la cual mantenía numerosos negocios. Siempre apoyado en el patrocinio de la Compañía de Jesús, cada vez más conectado con la élite de Wall Street, y a su vez preso de su ambición desmedida, Piñera lograría presidir la formación conservadora Renovación Nacional, constituido ya como uno de los magnates más ricos de la región. Pragmático, acomodaticio, y ajeno a cualquier forma de coherencia o principios morales, dio un giro inesperado a favor de Pinochet. Se opondría a su detención en Londres por crímenes de lesa humanidad, y comenzaría a describirlo como un gobernante modernizador y aperturista, y así conquistó a un importante porcentaje de votantes nostálgicos de la dictadura. Tras dos fallidas candidaturas presidenciales en los años 2000 y 2005, Piñera conseguiría su victoria anhelada en 2009, instalándose en la moneda con la anuencia de los principales ingenieros sociales del planeta. Piñera ya integraba la fundación Concordia, una iniciativa conjunta de George Soros y Warren Buffett, que merece su propio documental. Allí se guarecieron personajes como el expresidente español José María Aznar, o el actual presidente húngaro Víctor Orbán, que ahora es aliado de Trump, pero por aquellos años era un neocón, cómplice de la guerra de Irak, de George Bush. La intención de Concordia era diluir el ideario conservador de los partidos derechistas en favor de la transversalidad. Es decir, y esto creo que todos lo podrán entender, extender la agenda progre de reducción de natalidad, guerra de los sexos, división social identitaria, ecologismo autoritario y demás experimentos manipulativos con los cuales Soros y Buffett ganan dinero y poder. Piñera también recibió la bendición personal del centenario David Rockefeller, a quien agasajó hace 13 años siendo presidente, recibiéndolo en plenas vacaciones y una vez más en forma ilegal, puesto que intentó ocultarlo. ¿Dónde recibió al patriarca Rockefeller? Bueno, en la mansión patagónica de su amigo, el hoy fallecido empresario y periodista Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio y la persona ideal para guardar un secreto. ¡Ja, ja, ja! Piñera y Rockefeller negociaron todo tipo de operaciones, literalmente mojando sus pies en el lago Ronco. ¡Otra vez! Sí, el lago Ronco, donde Piñera vería, por última vez, la luz del sol ayer. Presten muchísima atención a este detalle, porque van a flipar. De acuerdo a la nota del portal El Ciudadano, en aquella ocasión Piñera temió por su vida. Consultado sobre una supuesta falla técnica de su helicóptero, se encargó de desmentir el hecho, señalando que en realidad había bajado a cargar combustible en la comunidad de Copquecura, donde aterrizó sorpresivamente en medio de una carretera, atemorizando a los vecinos del lugar. Recordemos que Piñera tripulaba su propio helicóptero, y lo hacía, según muchos testigos, de forma un tanto temeraria. Amante de la adrenalina, también era un paranoico consumado. Solía repetir que no confiaba en otro conductor que no sea él mismo. Lo cierto es que, si bien fue un cachorro obediente, de figuras de la talla de Soros y Rockefeller, con otros magnates muy poderosos no se comportó como es debido. Ya en aquella oportunidad temía un sabotaje mecánico. Por falta de tiempo no abundaré en las infinitas controversias de sus dos gobiernos. Coronada, sin duda, con el régimen totalitario de encierro masivo y entrega compulsiva del brazo de los ciudadanos durante 2020 y 2021. Peor aún que el que hubo en Argentina con Alberto Fernández, y esto es mucho decir, y tan estricto como el de la China comunista de Xi Jinping. Lo que quiero subrayar es que Piñera nunca pudo dominar su pulsión oportunista, su vocación por el fraude y por el engaño, que llegó a ponerlo en serios problemas. Y esta es la clave principal detrás de su fin, lo que nadie se atreve a comentar. Hoy todo el mundo se asombra por un tuit fechado, un 27 de enero de 2020, por el ignoto usuario Tony Musk, que publicó sin mayores precisiones, Piñera va a morir en un accidente de helicóptero. Cuatro años más tarde, la predicción se cumplió, pero el quid de la cuestión es ¿por qué? ¿Es acaso Tony Musk un analista político visionario, un Nostradamus o un agente de los servicios de inteligencia? Y tras conversar con diversas fuentes de Chile, incluyendo un broker de primer nivel, caía en cuenta que no son pocas las personas que esperaban este desenlace. Piñera atravesaba su ocaso político. José Antonio Kast, un antiguo subordinado, se rebeló contra su derecha moderada y creó su propio tinglado, su propio business. El puritano y xenófobo partido republicano, que terminaría reemplazando en el liderazgo de la derecha a Piñera y disputándose la presidencia con Gabriel Boric, un protocomunista absolutamente desprolijo, en todo sentido, que le ganó a Kast. Tal y como anticipé meses antes de los comicios de 2021. La derecha es la mejor aliada de la izquierda. Piñera fue acusado con buenas razones de pactar silenciosamente con el inestable Boric y conspirar contra Kast, además de ser responsable directo de entregarle el país a las garras de la izquierda más radical en el último medio siglo. Cito, el presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Eso aseguró el actual mandatario sobre su antecesor, confirmando lo que les dije.